La oportuna denuncia de un ciudadano que contaba con el sistema GPS permitió iniciar la búsqueda de su motocicleta, llevando a los agentes de la Sijín hasta el barrio Cristal Bajo. El hilo conductor que nos llevó hacia ese punto fue una señal de ubicación de un GPS que tenía una de estas motocicletas instaladas. Al llegar al lugar efectivamente se captura en flagrancia a un hombre que al ver la patrulla policial intentó esconderse dentro del inmueble. Los uniformados además encontraron en el lugar más de 50 partes de motos, las cuales serían de velocípedos hurtados. Dentro del cual fue encontrado un sinnúmero de motopartes, las cuales se presumen harían parte de motocicletas hurtadas en días anteriores. Lo que también llamó la atención de los investigadores fue que las partes eran sacadas del lugar en cajas de repartidores de domicilios. Algo que llamó mucho la atención es que utilizaban estas cajas y estos logos de domicilios para ser llevadas las motopartes a través de la ciudad de Bucaramanga. Eso lo estamos verificando y lo estamos corroborando. Una persona fue capturada en el inmueble. La policía sigue invitando a la ciudadanía en no dejar sus vehículos abandonados para no generar la oportunidad, que es el factor más aprovechado por los delincuentes. ¡Gracias!